Múltiples reacciones favorables por parte de los docentes de la Universidad del Magdalena se han originado con el alcance del 100% de gratuidad para el 64.5% de los estudiantes de pregrado presencial y distancia. Nos complace mucho la asignación de más de 3.200 millones a la Universidad del Magdalena para seguir financiando, ojalá al 100%, el costo de la matrícula de los estudiantes para el seguro semestre del año 2020. Quisiera agradecerle al señor rector Pablo Vera Salazar por toda la gestión, por sus esfuerzos incesantes ante el gobierno nacional y ante todas las autoridades, por lograr lo que hoy es una realidad, que son los alivios económicos para toda la comunidad estudiantil, lograr la gratuidad en la educación. Siga adelante señor rector, no desfallezca en su lucha. Quiero darle las gracias al gobierno nacional por ese aporte importante que hace para la Universidad del Magdalena y muchas universidades en nuestro país. Muchas gracias a la gestión adelantada por nuestro rector de la Universidad del Magdalena, el doctor Pablo Vera. Es de mucho agrado para la comunidad de Unimagdalena el poder contar con ese gran aporte que ha dado la presidencia de la república de más de 3.000 millones de pesos. Un dinero que va a permitir que nuestros estudiantes, nuestros hijos, nuestros sobrinos puedan continuar con sus estudios. Profesores de diferentes áreas ven innecesaria la creación de un nuevo fondo pro matrículas, coincidiendo en que lo urgente es fortalecer con nuevos aportes el que ya existe en la institución. Es fundamental que el señor gobernador entienda la necesidad de construir, primero sobre lo construido y lo segundo de concurrir. El gobierno departamental puede y lo invitamos a concurrir con recursos que son directamente para aliviar el bolsillo de los miles de padres de familia que hoy en medio de la crisis agradecerían ese apoyo. Desconocer que existe un fondo de becas y la pertinencia de él, amparada bajo la legalidad que le otorga el Consejo Superior de la Universidad del Magdalena, es retrasar la consecución del financiamiento total de la matrícula. Unin Magdalena ya cuenta con un fondo de becas, a pesar de eso el gobernador quiere presentar un proyecto de acuerdo a la asamblea del departamento. Ya el fondo de becas existe, solo es ir a los 3.500 millones de pesos, que son recursos que prometió el gobernador. No se entiende como en estos momentos el gobierno departamental desea implementar otro fondo de becas cuando ya existe uno que ha liderado el ingeniero Pablo. Lo que necesitamos es el 100% de las matrículas de todos nuestros estudiantes y solo será posible si se destinan desde los gobiernos locales y desde el gobierno departamental los 3.000 y tantos millones de pesos que necesitamos. Universidad del Magdalena, más incluyente e innovadora.